Esto es mapa inexplorado. Es desconocido ya. ¿Te acuerdas cuando buscamos las ballenas en el primer episodio? Sí, tío. ¿Qué recuerdas? Sigo buscándolas. ¿Han agarrado ballenas? Te juro que mi pantalla parecía una ballena. Imagina que es una pantalla con zoom, ¿sabes? ¿Qué tamaño? Una ballena con un calamardo. Sí, sí. Una cosa rarísima. Te juro que parecía una ballena. Está chula, ¿verdad? Te saltó copyright, ¿verdad? Sí, porque... Porque me suena un poco artista español con ganas de tener copyright en sus canciones. ¿Cómo lo supo? Bueno, repartimos la mitad, ¿vale? ¡Qué falso! No has encontrado nada igual que yo. Que sí. Me entienden. ¿Te los daño? A ver, ensé... No lo saques del creativo. No, no, tú puedes ver el chat, ¿vale? Mira. Mira. ¿Qué tengo en la mano? ¿30 diamantes? No te creo. Tiro uno, tiro dos, tiro uno, tiro dos, ahí van tres. ¿Qué más plazos quieres? ¿No más dos? Hombre, si quieres te doy toda mi vida entera, ¿sabes? No sé. Vale, vale. Por lo menos, hombre. No tengo agua. Vete, corre a por la agua. Corre. Pero no vayas hacia la lava. Eh, comida, comida. Veo la lógica de Das. Va a picar en donde picó el diamante para ver si se encuentra más. ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! No, no. Fue mi idea. La dije en cámara. No, no. Fuera. Eh, Iván. Iván, mira cómo se tapa. Eh, Das. Te lo he dicho antes. No tengo pico. Es verdad. Es verdad, venga. Venga, cuatro. Pues venga, nos tocamos, venga. Venga, tira para atrás. Más mala gente. Que tires para atrás, anda. Tira para atrás. Es que soy un hielo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué bueno! Somos en un hielo diamantes, ¿verdad? ¿Y esta casa? ¿Es mía? Oye... Oye, ¿y mis diamantes? ¿Cómo? ¿Dónde están mis diamantes, Iván? ¡Wow! ¡El traficante, hombre! ¿Qué dices? ¿Cuáles diamantes? Iván, los diamantes. ¿Se lo reforzamos al rey? ¿O no? ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Actualmente está la delincuencia hasta arriba, ¿verdad? A mí justamente me roban un palo, ¿sabes? ¿Me estás diciendo que cogiste mis diamantes? ¿Te fuiste a la cueva con mis diamantes? ¡No! ¡Deja los diamantes, anda! Ya lo dejé, ¿vale? Ah, sí, pero... No sé si faltan. ¿Faltan? ¿Cuánto faltan? Yo estoy estado dudando. Pero bueno. Te regalé tres. Ahora... Ahora, sí. Ahora me suena más a lo que tenía. ¿Te has visto, Iván? ¿En el espejo? ¿Medimos lo mismo? Sí. No, mira. Si yo apunto hacia arriba, mi cabeza sube. A ver, Iván, ¿cómo te lo explico? ¿Soy más alto que tú? Mentira. Se construye el bloque. Bueno, no me lo esperaba. Así que, chicos, hasta aquí dejaremos este episodio. No sé cómo lo voy a editar porque justamente lo subo mañana, así que no sé qué haré. Chicos, los quiero mucho porque aún falta... Ojo, chicos, justamente aún no publico Manhood porque aún no he hecho la miniatura. Así que más al rato voy a hacer la miniatura también para publicarlo. Y porque el video ya se ha subido, está en oculto, pero bueno. Oye, chicos, los quiero mucho y... Oye, tu casa tiene boteras, eh. Sí, mira, ¿no ves? Aquí me baño, ¿sabes? Así que, chicos, los quiero mucho y... Adiós. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!